hola qué tal amigos de motomoteros hoy de nuevo otro blog hace mucho tiempo que no les hablaba de hecho y si me tocó sólo apoyarme en una cámara porque la otra cámara la tiene la chica de pisemos a fondo y ese no y traza y qué pena listo empezamos muchos de nuestros seguidores no siempre tienen moto muchos odian a los motociclistas muchos caen porque 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 el título les parece interesante muchos porque les apasiona este cuento de las motos dicho esto hoy les hice una lista de 10 razones por la cual comprar o no moto entonces vean el intro y empecemos con el vídeo bueno empezamos perdonarán la tablet pero pues tocó así tocó muy muy prevista la tablet o bueno en la copia lina por eso que los 10 tips muy muy poco menos me los sé de memoria uno es la seguridad versus la diversión seguridad versus diversión el con el contra de este de este tipo es que las motos en cierta manera son peligrosas las motos si tú no la sabes manejar si tú no te tomas la dicadeza de leer su manual de ir lento pero seguro de entenderlas de cierta manera van a ser peligrosas a favor es que las motos son muy divertidas puesto que en ellas nos podemos mover por cualquier lado nos podemos meter por cualquier tipo de terreno podemos viajar a muy bajo costo podemos movilizarnos el día que querramos puesto que en bogotá pues no tenemos pico y placa infinidad 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 de razones por las cuales pues digamos que es muy viable tener una moto otro tip es la economía en contra en contra a ese tipo muchos de los de la indumentaria motera es un poco costosa mucha de la indumentaria motera pues original chévere es un poco costosa entonces digamos que si tú quieres comprar un casco pues en el mercado hay varias opciones miren este carro hay varias opciones puedes encontrar cascos como este que son unas cáscaras de huevo o puedes encontrar cascos muy certificados y aprobados una es la economía a favor es que ser motero en cierta manera es barato si te pones a pensar el parqueadero de un motociclista es un espacio muy reducido si te pones a pensar las llantas de un moto de una moto pues son tan solo dos no cuatro como en un carro si te pones a pensar tiene más aunque el tanque pueda que sea más pequeño tiene mayor autonomía que un carro si te pones a pensar los mantenimientos si te pones a pensar los mantenimientos de las motos en cierta manera son más baratas más económicos que los de los carros hay muchas muchas más ventajas pues otro el tercero es parquear en contra es que si tú eres despistado y dejas la moto en cualquier andén en cualquier espacio público sin un candadito obviamente son blanco de robo tienes que ser muy cuidadoso no siempre las motos se la roban pero si usted da papaya si usted da la oportunidad de de ponerla en un mal lugar pues obviamente se te la van a robar o te van a multar a favor es que por ser tan ligeras tan tan pequeñas uno puede partir en absolutamente cualquier lado obviamente en los parqueaderos hasta es más económico parquear una moto pues el segundo o el minuto es más barato que en sí el parquear una moto perdón un carro entonces ahí tienes como 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 su pose y su contra otro es ahí pero no se me vaya confort versus rapidez aquí encontramos en contra que obviamente aunque tú compres la moto más adventure la moto más cómoda no sé una crucer una chopper de cierta manera tú no tienes aire acondicionado el aire acondicionado es cuando tú te abres la chaqueta o cuando tú te abres un poquito el visor de casco o le abres los ductos de de ventilación al casco digamos que uno no está tan cómodo en una moto de cierta manera como lo tiene un carro en los carros tú puedes poner música aire acondicionado puedes poner no sé si pronto tiene techo pues lo corre tiene muchas muchas más infinidades de cosas de confort comodidad puedes sentarte bien puedes acomodarte puedes poner la cintura como tú quieras la espalda etcétera mientras que en una moto sí o sí pues tiene que acostumbrarse a este mundo a este mundo motero en contra es que son supremamente rápidas y ágiles en una moto mira esta rc en una moto en una moto ganan mucha velocidad de hecho estoy detrás de este carro rojo como referencia pero si te das cuenta ahorita en cualquier huequito un motociclista se pueda meter todo el mundo adelanta los taxistas que son estos carritos amarillos que por fin usted no es de colombia no sabe cuáles son los taxis o cómo son los taxis aquí en colombia son amarillitos no hay que hacerla del vivo si te das cuenta los taxis son vehículos muy corticos y da la facilidad de que se puedan meter por cualquier lado obviamente si usted tiene un carro pues espacioso grande lujoso confort al máximo pues te vas a quedar un poco como perturbado otra ventaja es que yo me puedo quedar acá pero cuando veo que no viene ningún individuo y los carros están quietos yo puedo adelantar puedo agilizar ahí adelante a tres carros y ya como direccionales porque tengo que y normal otro tip ya veo la tablet es la es el equipamiento en contra es que como ya lo había dicho hay muchos esperen esperen espero que hay una distancia prudente y veo la tabla listo primero la seguridad equipamiento en contra en contra creo que todos están criticando andrés bien al frente no tranquilos que yo estaba viendo al frente solo que en la cámara lo mejor se pudo ver más más cerquita bueno vamos con el quinto que es el equipamiento hay un vestuario específico para cada tipo de moto el adventure pues que tiene muchas bolsillos es ventilado de pronto para que hace velocidad un traje de cuero para que está en la calle un traje más formal un poco más negro más oscuro para limpiarse el por lo que desea de ese cuento de pronto si tú haces en duro motocross obviamente tienes una indumentaria apropiada para cada tipo de motocicleta a favor es que las marcas ofrecen muchos productos ofrecen muchas ventajas para que usted se vista a gusto si de pronto le gusta el color veas te mantén imprudente hombre si de pronto a ti te gusta el color verde chillón que no tengo los guantes porque están sucios si te gusta el verde chillón como a mí pero tengo los tenis evidentemente vas a encontrar tenis pantalón rodilleras codera chaqueta guantes cascos codera ringonera todo lo que tú te puedas imaginar de ese color puedes un informarte de hecho muchos motociclistas que tienen una moto roja compran los cargos compran el caso compran dos botas compran etcétera de ese mismo color de color rojo el color de su preferencia listo acabamos acá reviso que no venga ningún carro reviso el tip número 6 que sería la sociedad digamos que hay muchas personas pues digamos que la sociedad al alrededor de la moto hay muchas personas que oigan a los motociclistas de hecho creería que su totalidad o en su gran mayoría son los carros los taxis no sé por qué los menciono tanto hay muchas personas que están muy acostumbradas a la ley del vivo en el que si yo en el que si yo me puedo meter por este lado y obviamente no quepo porque obviamente soy un carro mucho más grande en un espacio mucho más amplio y no puedo obviamente ganar distancia pues evidentemente lo que hacen es cerrar acá puede que ellos están bien acomodados pero este carro a lo mejor se pudo parquear muy hacia acá y es evidente que no podemos caber o bueno no podemos adelantar a comparación es que conocerán mucha mucha gente que le gusta el tema de las motos no sé hace poco yo estaba como en un café normal pues como comunicas con las botas normal así súper súper normal y personas como que se acercan y preguntan este casco qué tal y esa cámara si la anda grabando si la pueden grabar cada rato cómo le ha salido esas botas cuál es su moto qué viaje ha hecho o sea hay muchos 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 personas que les interesa ese mundo de las motos de hecho no puedo decir que todas pero la gran mayoría o bueno una gran por un gran porcentaje piensan o bueno nos tienen en la consideración que los moteros somos unos duros porque en cierta manera pues como que nos atrevemos a cosas que muchas personas no lo hacen meterse por lados tener sustos casi a diario mojarnos no sé somos como los como los power rangers no mentiras otro es acá lo estaba leyendo y es en los viajes en contra para los viajes es que en los carros evidentemente tú puedes guardar lo que se te dé la gana pues puedes guardar digamos que los carros pues digamos sin aumentar el tamaño o sin aumentar que aún aumentar mucho en los carros que puedes poner las maletas y puedes ir muy 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 como en contra a lo si tú no tienes una moto adventure que uno puede guardar demasiadas cosas que uno le puedes poner un top case o un maletero a a una moto deportiva uno porque es muy incómodo viajar en una moto deportiva y dos pues porque se pierde la estética o se pierde la aerodinámica con un top case con unas alforjas listo otro 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 estoy muy gasto otros que ya estamos llegando al punto donde debo acercarme así que voy a ser muy rápido o de pronto pausarlo viajes de sociedad 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 fuera de las motos la sociedad fuera de las motos digamos que mucha gente así como nos ven como los como estos manes son unos duros también la gente piensa y esos manes son muy imprudentes ellos se andan metiendo por cualquier lado me tumba los espejos se pasan semáforos en rojo andan por se por andenes digamos que son estereotipos que obviamente ya se están mejorando pero sí o sí estamos ahí metidos estamos pues como que nos cayó el guante porque si lo otro es que tú conocerán mucha 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 gente y tendremos como un buen tema de conversación no sé la sociedad pueda que nos diga como cuáles como que preguntas muy obvias pero obviamente pues como que les interesaría saber cuál es la velocidad máxima que has alcanzado que sustos has tenido pues como temas de conversación agradables que de cierta manera pues uno intercambia con él con una persona que esté interesada en saber noveno pareja esto es un tip muy importante porque muchas personas no sé esposos el esposo decide comprar una moto por la crisis de los 40 porque ya se cree muy viejito pues compra una moto y la esposa pues tiene el estereotipo de que las motos son peligrosas veo por acá está grabando bien de que las motos son peligrosas entonces pues la relación pueda que se termine pueda que hayan discusiones peleas de pronto el marido el esposo sale mucho de viaje de rodada etcétera pero como pro o como punto a favor es que de cierta manera los une como pareja de cierta manera tú puedes llevar a tu chica a tu mujer no sé si eres mujer puede llevar a tu esposo atrás de la moto y pueden compartir cosas voy a aparcar acá un poquito porque ya estoy llegando a donde imprimo bueno pueden hacer como vida social de pareja mucho más importante pueden compartir viajes pueden compartir anécdotas que estén viajando y que no sé como que lo cierren o que hayan un hueco o que haya terreno irregular entonces pues como que entre ellos cuando lleguen a un punto de encuentro van a saber que la experiencia que vivieron fue mutua o en su mayoría muchas personas o en su mayoría muchas personas lo que hacen es comprar otra moto entonces se van de rodar ellos dos bien ellos dos severo bacano muy 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 chévere lo otro es el autoestima en contra es que tienes que aguantar a personas muy pesimistas andrés no se compre esa moto que es muy mala andrés comprese un carro debería mejor pues como no sé comprar un ataúd pues porque si de cierta manera tenemos el estereotipo de que las motos son peligrosas son son malas bueno de hecho aquí ya se ganó los créditos este señor acá es muy barato imprimir las motos son muy malas etcétera o sea gente muy pesimista pero también hay gente que ama que ama que usted sea motero que 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 se goce esta vida que se divierta que pase sabroso que conozca que viaje que conozca su máquina que se dé un recorrido etcétera 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 listo dependiendo lo que dije que son 10 tips ya con su voz y su contra quiero que me digan en la caja de comentarios que piensa de esto que piensa si usted que tiene moto está feliz con su moto quiere cambiarla o a lo mejor definitivamente lo suyo no son las motos o usted que en este preciso momento no les gustan las motos porque les parece peligrosas porque tiene muchos usos díganme si definitivamente pues se quedan con los carros o definitivamente prefieren el transporte público o de cierta manera pues meterse en este mundo de las motos no siendo más en caso de les gustó este vídeo no olviden darle clic en me gusta compartir este vídeo en sus redes sociales y suscribirte a nuestro canal de youtube si aún no lo has hecho recuerda que estamos en facebook twitter e instagram como motomoteros todo unido además tepecartina pasamos por motomoteros.co que sería nuestro canal motero les hablo andrés guzmán de motomoteros desde el barrio el ricaurte esto es una vaina muy loca de impresión de todo lo que tenga que ver con un gráfico y chau chau eso fue todo